¿Juegos? ¿Quieres que te castiguen? A este juego le pasa algo. Antonio. Muy bien, está cerrada. Solo lo comprobaba. En serio. Está pasando algo. Es en todo el mundo. Es como si hubieran combinado el virus de un videojuego con... El código armagedón. ¿Qué son esas cosas? Son los malos de nuestro videojuego favorito. ¡Huid, chicos, deprisa! Se me acaba de ocurrir que papá y mamá son espías. ¿Tú crees? Tenemos que encontrar a papá y a mamá. Hola, chicos. Si habéis venido solos, significa que algo ha salido muy mal. Queríamos enseñaros el refugio. Hay comida y módulos de formación de espía. ¿Cómo ser espía? Seré el mejor espía del mundo. ¡Lo has conseguido! Casi superado. Es un generador de trajes de espía. ¡Fallo! Si hemos causado este apocalipsis, gamer, tenemos que arreglarlo. Y por eso me gusta. Activa las magnébotas. El reloj no para. Podemos hacerlo. Espera un segundo. ¿Entremos en el videojuego? No, 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 no. Tenemos que reagruparnos. No hay tiempo. Nos enfrentamos a un enemigo que conoce el código armagedón. ¿Empezamos? Un momento. ¿Por qué hay tantos malos? Así es más divertido. ¿Por qué hay tantos malos? ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video.